Llevo tanto tiempo buscándola, que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración, que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios, y no la encuentro No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies, tanto la amo que yo Me sentaré a esperar, que algún día al caminar, se pueda revivir mi fe Y entonces volverá, y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía, para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía, nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies, cuanto la amo que yo Y cómo olvidarte, si siempre estás en mis pensamientos No, no la voy a olvidar, no la voy a olvidar, porque ella se metió en mi piel Nunca imaginé que podría amar, con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto que me pone a soñar Basta con mirarla en silencio, y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirla en esta canción, enamorarme Su recuerdo angelical, me devuelve la fe, que perdí cuando se alejó Y hoy, le pido regresar, en donde escuche esta canción, tanto la amo que yo Y no, no la voy a olvidar, no la quiero olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies, tanto la amo que yo No la puedo olvidar, no la quiero olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies, tanto la amo que yo Gracias por ver el video